¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo nuevas fases de la Edad de Oro. Habíamos quedado en la fase 1-13. Estamos en plena asamblea y el obispo le había dicho al duque de Epernon que tomase la palabra para contar todo lo que sabe acerca del asesinato del rey Enrique. Bueno, pues el duque va directo al grano y se pone a decir que los embajadores de España, comandados por los Habsburgo, planearon atentar contra el rey. Y no solo eso, sino que también acusa a María de haber ayudado a Rabay Jack. Yo le suelto que sabe que todo lo que está diciendo es falso y tengo pruebas. Entonces saco los registros, se los enseño a Luis y Luis le reclama al duque por qué, si sabía tanta información acerca del complot, por qué no se lo dijo al rey. Y aquí el duque ha quedado totalmente desacreditado. Y tenemos dos opciones, insistir en su condena o dejar que sean los demás quienes se encarguen. Y esta es la decisión de esta fase porque podemos seguir condenando al duque de Epernon o dar un paso atrás y observar. La primera opción, dependiendo de lo que hayáis elegido en la fase 1-7, os va a dar un final o bien avanzar a la fase siguiente. Vamos primero a por el final porque en la fase 1-7 hemos elegido decir que sí. Así que en este caso digo que el duque debe considerarse responsable de la muerte del rey pero el duque no se calla y entonces le muestra a Luis unos documentos con la firma de la reina donde ésta le ofrece unas tierras a cambio de información. Porque si recordáis en la fase 1-7, María nos había propuesto sobornar al duque y le habíamos dicho que sí. Entonces, claro, al ver esto, Luis empieza a dudar y Richelieu aprovecha la situación y ya por más que intento convencer a Luis, todo es inútil. Finalmente termina la asamblea y a mí me condenan al exilio. Y aquí obtendríamos el final lejos de mi hogar. Ahora vamos a rejugar la fase 1-7 para cambiar la decisión y en este caso cuando María nos diga de sobornar a Epernón vamos a decirle que no porque consideramos que es peligroso y no nos la podemos jugar. Luego, más adelante, cuando ya vamos en el carruaje y Leopold da su opinión aquí vamos a cambiar también la opción. Voy a elegir, me quedo callada. Pero bueno, en este caso es Luis quien dice que está bien que Leopold también diga lo que opina. Ahora, como ya hemos dicho que no en la fase 1-7 vamos a volver a la fase 1-13 y volvemos a elegir seguir condenando al duque de Epernón y en este caso, en vez de obtener el final, avanzamos a la fase siguiente. Aquí el duque no va a atacar porque no tiene con qué. Así que aprovecho y voy a dar un discursillo. Trato de convencer a Luis para que rechace la idea de ir a la guerra y para ello le muestro el cuaderno de bocetos que me había traído con escenas de París antes y después de la guerra. Lo dicho, doy un discurso y al final, pues gracias a eso prácticamente todos los asistentes, de forma casi unánime votan en contra de la guerra. Y llegaríamos a la fase 1-14. Pero, antes de eso, voy a volver a rejugar la fase 1-13 y vamos a elegir en este caso la otra opción que sería dar un paso atrás y observar. Aquí directamente lo que ocurre es que Luis exilia al duque de Epernón y luego el resto, pues, es repetido porque es la misma imagen, el mismo discurso, todo igual, ¿vale? Es decir, al final prácticamente todos los asistentes votan en contra de la guerra. Y ahora sí, vámonos a la fase 1-14. En esta fase tenemos seis eventos de etapa. Ahora vamos a conseguir tres de golpe y luego dejaremos los otros tres para un poquito más adelante. Yo recuerdo cómo se angustió Luis al ver el boceto que le mostré donde se ilustraba la muerte de su padre y también recuerdo cómo le prometí que seguiría investigando. Entonces, bueno, voy a cambiarme porque me reúno con María ya que ella quiere celebrar nuestra victoria. Así que me sube a un carruaje y me cuenta que es que vamos a una subasta de arte. Bueno, pues llegamos a la exposición y está repleta de obras maestras tanto del arte renacentista como barroco. Aquí hay una conversación pura y dura de arte, bla, 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 con Rubens y Leopold, ¿vale? Esto no voy a comentar nada al respecto. Y finalmente llega la hora de la subasta. Hay un cuadro que me interesa. ¿Y qué pasa? Pues que Leopold de repente, no sé por qué, empieza a pujar y puja muy fuerte. Subo la apuesta, él también, y llega un momento que digo, ¿qué hago? Porque solo tengo 2.500 monedas para apostar, bueno, para invertir. ¿Qué hago? ¿Sigo pujando o no? Vale, pues vamos a elegir primero dejar de pujar, ¿vale? Lo vamos a hacer en este orden y así no nos confundimos. Primero dejamos de pujar. En este caso, Leopold dice que él va a ofrecerle esa obra a Richelieu para pedirle perdón porque no quiere seguir teniéndolo en su contra, ¿vale? Por eso se ha puesto a pujar por el cuadro. Después de esto, se va y yo, al intentar ir tras él, veo al artista que me prometió ayudarme a buscar información sobre el asesino del rey. Y aquí se acabaría la fase. Vamos a rehacerla. Y en este caso vamos a elegir seguir pujando contra él. La puja llega a 4.000 y aquí aparece una segunda decisión y es que podemos aumentar esta puja en 500 o aumentarla en 1.000. Vamos a aumentarla primero en 500. De esta forma, Leopold acaba cediendo. Yo consigo juntar el dinero pidiendo préstamos, ¿vale? Porque solamente tenía 2.500 monedas. Y después le reclamo que de qué va, por qué ha hecho esto. Pero él, pues no me da muchas explicaciones, es como que medio se burla y luego se va. Y después es exactamente lo mismo. Veo al artista que me prometió ayudar a buscar información sobre el asesinato del rey. Volvemos a rehacer la fase y elegimos la opción que nos queda, que sería aumentar la puja en 1.000. En este caso la puja ha llegado ya a 5.000 monedas. Así que, pues es mucha cantidad. Leopold acaba cediendo, pero nosotras, pues como es mucha cantidad, pues no logramos reunir el dinero. Así que finalmente se queda el cuadro Leopold, que es el otro que pujo por él. Él me dice lo mismo, que le va a ofrecer ese cuadro a Richelieu, bla bla bla. Esto es exactamente lo mismo. Y, pues, más de lo mismo. Cuando ya se va, veo al artista que me ha prometido buscar información sobre el asesinato del rey. Después de esto, tendréis 3 de los 6 eventos de esta etapa. Vamos a rejugar ahora la fase 1-9, porque los otros 3 eventos se consiguen cambiando la opción de la 1-9. Así que, vamos allá. Fase 1-9, y aquí, cuando estamos con Leopold y nos pregunta qué hacer, bueno, tenemos dos opciones. Investigar el asesinato o hablar con Rubens, a ver si Rubens convence a Luis. Vamos a elegir la opción de Rubens, ¿vale? Ok, de esta forma se nos va a desbloquear la fase 1-11. Así que, vamos a jugarla, que no la habíamos jugado todavía. Venga. Bueno, pues, tenemos que convencer a Rubens para que este nos ayude. Así que, decidimos visitar a María, pero resulta que está arrestada. Y decidimos colarnos en su habitación por la ventana. Una vez que ya estamos con ella, le pedimos ayuda para que nos ayude a convencerlo, para que él hable con Luis. Pero, ¿qué pasa? Que María, ahora mismo, está un poco enfadada con Rubens por cómo la ha tratado últimamente. Piensa que él es un traidor. Pero Leopold y yo le decimos que no lo creemos. Que hay algo ahí raro que no nos cuadra. Bueno, pues, ella finalmente nos acaba contando cómo conoció a Rubens y nos da unos datos de él bastante interesantes que nos van a servir. Así que, vamos a cambiarnos porque vamos a ir a ver a Rubens a su estudio. Una vez que llegamos allí, hablamos un buen rato con él. Un montón de diálogo sobre arte también. Y, bueno, entre medio de esta conversación, él nos cuenta que se dio cuenta del error que cometió al aceptar el encargo del obispo Richelieu para hacer un retrato del rey Luis a caballo y armado. Porque es que ese retrato no es un simple retrato. Es una declaración de guerra en sí misma. Finalmente, logramos que Rubens acepte convencer a Luis para evitar la guerra. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a escribir una carta a la archiduquesa Isabel para que le hagan embajador de la corona española en Francia. Y así, poder hablar de forma diplomática oficialmente con Luis. Le digo que también aproveche y que les pida información sobre lo que sepan acerca del asesinato del rey Enrique. Y, en un momento de la conversación, vuelvo a tener esa sensación de que conozco a Leopold de algo y también me da la sensación de que él sabe cosas del futuro que no debería de saber. Y aquí tenemos la decisión de esta fase, porque podemos seguir averiguando o no. Sí o no. Tenéis que elegir las dos opciones. Las dos son evento de etapa. Entonces, vamos a elegir primero sí y luego no. ¿Vale? No tiene importancia esta decisión, la verdad. Y, bueno, finalmente salimos de allí con la carta que será enviada en secreto y, al cabo de un tiempo, pues Rubens es declarado embajador. Así que ya va a poder hablar con Luis. Ok, lo dicho. Tenéis que elegir primero una opción y luego la otra, porque las dos cuentan. Ahora vamos a repetir la fase 1-13, porque aquí vamos a desbloquear unas opciones de gráfica que son necesarias. Así que vamos allá. En la fase 1-13 vamos a elegir la misma opción que tenemos ahora mismo, que es dar un paso atrás y observar. El resto está igual, ¿vale? La diferencia, pues que en este caso no soy yo la que da el discurso, sino que va a ser Rubens quien tome la palabra y quien va a tratar de convencer a Luis para evitar la guerra. También va a mostrar un acuerdo comercial terrestre y marítimo propuesto por los Países Bajos meridionales que le convendría mucho a Francia. Finalmente, la asamblea termina y los votos son casi unánimes en contra de la guerra. Es decir, lo hemos logrado. Como os digo, después de esto, si vais a la gráfica en la zona de la fase 1-13 tendréis ya todas las opciones de gráfica de la 1-13 desbloqueadas, gracias a lo que hemos hecho en vídeos anteriores más con este vídeo. Sobre todo lo que nos interesan son dos opciones concretas que son mostrar los horrores de la guerra, que es la opción de cuando yo doy el discurso y muestro los bocetos, y la opción de Rubens lidera las conversaciones de paz, que es lo que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Toda esta información la tenéis desglosada en la guía del libro que tenéis el enlace en la descripción, como siempre. Ahora vamos a repetir la fase 1-14 para obtener esos tres eventos restantes que nos faltan. Simplemente lo que tenéis que hacer es rejugar la fase y seguir el mismo orden que jugamos antes. Es decir, primero elegís dejar de pujar, luego elegís seguir pujando contra él, primero aumentar la puja en 500 y luego aumentar la puja en 1000. Y gracias a esto, con dejar de pujar ya tendríais el cuarto evento, pujar, aumentar 500 es el quinto y pujar, aumentar 1000 sería el último, ¿vale? Eso ya os lo paso a cámara rápida porque es que no hay que hacer nada más. Sí que hay una pequeña diferencia al final de la fase y es que en vez de ver al artista cuando vamos detrás de Leopold, no hay esa escenita con Leopold y directamente lo que pasa es que viene otro artista a decirnos que está aquí el artista que nos va a ayudar a buscar información sobre el asesinato del rey. Esa es la única diferencia, ¿vale? Está al final de la fase. Vamos ahora a la fase 1-15. Tras la subasta decido que voy a ir a hablar con el artista y le digo que cualquier información que me pueda conseguir nos va a ser muy útil. Ok, vuelvo con María a Palacio y por el camino ella se empieza a sentir indispuesta porque padece de gota. La acompaño a su habitación y quiero ir a buscar un doctor pero ella al principio no me deja. Con el paso de los días pues María va empeorando así que decido cambiarme porque quiero ir a buscar un médico para ella. ¿Qué pasa? Que me encuentro con un guardia en la puerta y que me dice que no puedo pasar y es que resulta que nos tienen a las dos bajo arresto domiciliario. Bueno, al rato llega el obispo Richelieu a la habitación y dice que trae una medicina. Y yo aquí me pienso qué hacer, me arriesgo a darle esto que ha traído el obispo a la reina o no, sí o no. A ver, vamos a dárselo, vamos a pensar que no será tan tonto para envenenar a la reina así alegremente. Venga, voy a dárselo, sí. Bueno, en este caso el obispo dice que también ha traído a un médico y por suerte pues era verdad. María se empieza a recuperar, pero Richelieu no se va. Me dice que ha venido a firmar la paz entre María y Luis porque al parecer pues él no está a favor del matrimonio político que han acordado. Richelieu quiere que yo apoye esa boda porque dice que bueno, que hay intereses políticos de por medio. Pero yo es que no estoy de acuerdo, pienso que si se casan deben de ser porque realmente se quiera. También se ha enterado de que yo estoy investigando el asesinato del rey Enrique y quiere que le comparta todo lo que sé hasta lo de ahora. Él me promete que se lo va a decir a Luis para que así deje de sospechar de su madre y de los Habsburgo. Y también nos ofrece a María y a mí llevarnos fuera de París. Y yo digo, ¿pero tú te crees que soy tonta o qué te pasa? Resulta que lo que quiere es alejarnos de Luis. Bueno, él dice que Leopold y Rubens nos han traicionado. Yo no me creo nada y entonces como ve que no le cuela, pues ya directamente me amenaza y me dice que si no acepto ningún médico va a tratar a la reina y que ésta podría morir. Y me quedo aquí pensando cómo voy a salir de ésta cuando de pronto alguien llama a la puerta. Y aquí se acaba esta fase. Y vamos a la fase 1.16 que ya sería la última del capítulo 1. Bueno, pues quien ha llamado a la puerta es nada más y nada menos que Luis y Rubens. Es decir, que el obispo estaba mintiendo. Bueno, pues Luis corre hacia su madre y trae un doctor para que la revise. Se disculpa tanto con ella como conmigo por haberse dejado llevar todo este tiempo por los rumores. Y también aparece al rato Leopold. Me entrega una carta y resulta que en esa carta está el testamento de Rabbi Jack. Y nos ponemos a leerlo. En él hay pruebas de todo lo ocurrido porque él confiesa que se sintió muy herido cuando el rey Enrique decidió acabar con la guerra. Porque según él les arrebató la gloria y es como que todos habían muerto en la guerra pues en vano. Y por esta razón lo odiaba profundamente. Ahora Luis entiende el error que habría sido llevar al país a una nueva guerra. Además teme que su madre nunca le perdone. Y en ese momento ella se despierta y al principio pues está muy enfadada y le dice que no quiere verlo nunca más. Pero en el fondo pues a ver, son madre e hijo. Ella está dolida porque su hijo no creyó en su inocencia pero lo dicho. El amor al final lo puede todo y ambos se disculpan el uno con el otro. Leopold se acerca a mí y dice que quiere hablar en privado conmigo. Y aquí podemos aceptar o rechazar. Yo en este caso elegí aceptar y me dice que sabe que no me dio motivos suficientes para creer en él al 100%. Y parece que va a decir algo más pero en ese momento Rubens le interrumpe y de pronto mi visión se estrecha y se oscurece. Y aquí se acaba esta fase. Aquí terminamos el capítulo 1. Si tenéis cualquier duda pues lo dicho tenéis la guía en la descripción del vídeo. Podéis dejar un comentario también si queréis. Y por mi parte nada más suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima.